El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los derechos que consagra la Constitución no pueden ser solo para unos cuantos y señaló que su administración se esfuerza para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a estos. Durante la entrega de las obras de remodelación del Centro de Rehabilitación e Integración Educativa Gaby Brimer, el primer mandatario reiteró su compromiso con las cerca de 7.6 millones de personas que padecen alguna discapacidad a garantizar su pleno acceso a las garantías que marca la ley. La tarea que tenemos y que asumimos con enorme convicción y compromiso es asegurar o trabajar para que todos ellos tengan el acceso y se les garantice su derecho precisamente a gozar de los mismos derechos que tienen el resto de los mexicanos. No se pueden quedar ellos atrás, no pueden quedar excluidos. Por el contrario, al gobierno, en todos sus órdenes, en todos sus niveles, nos corresponde hacer tarea para asegurar que todos estos mexicanos tengan derecho realmente a pleno ejercicio de sus capacidades y sus derechos que les incorporen a una vida de realización plena. El presidente Peña Nieto destacó que en 2012 había 46 centros de rehabilitación y educación. Actualmente operan 250 y la meta es llegar a 500 de estos lugares. Asimismo, el presidente Peña Nieto habló de la necesidad de asegurar un modelo educativo eficiente. Hemos hecho un importante esfuerzo en esta administración para revolucionar auténticamente el sistema educativo nacional, para ponerlo al día y para asegurar que nuestro modelo educativo sirva realmente a un propósito, el darles herramientas a la niñez y juventud mexicanas de que tengan suficientes herramientas para que puedan construir el día de mañana, cuando sean adultos, un espacio de realización personal con estas mejores capacidades. Y este modelo educativo pasa por tener escuelas dignas, maestros mejor preparados, capacitados, evaluados. En ese sentido, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que la cobertura de la educación media superior aumentó 8 puntos porcentuales. Se ha incrementado en 8 puntos la cobertura. Al pasar de 68% de cobertura de jóvenes en la educación media superior a ya tener 76%. Y como le comentaba y le informaba en días anteriores, para el próximo ciclo escolar se estará cumpliendo con la meta de 80% de cobertura en la educación media superior. Con información de Araceli Rivera, Notimex.